Hola chicos, aquí es Tutama y estamos de nuevo para el canal y esta vez volvemos con Terraria en aventura en construcción y vamos a seguir con esta serie donde lo habíamos dejado a último mes, en realidad la última vez lo dejamos por acá en la subsuelo este corrupto que ya tenemos la plataforma hecha listo nomás es derrotar al devoramundos y ya está, pero por lo pronto empezaré y terminaré en este video la casita y ya he decidido de qué material hacerla, así que ya te lo muestro, ya te lo muestro, tengo un desorden increíble pero bueno, la material que escogí es bloque de nieve porque se recolecta igual que la arena que es muy sencillo con esta pala y es muy bonita, espera que no sé dónde se craftea esto, por aquí está el ladrillo de nieve que es bastante bonito, es blanco, bueno similar al blanco y creo que es lo más apropiado, creo que ya anteriormente en juegos anteriores he hecho alguna que otra casa con este material, sin embargo igual está papo y bueno en conjunto con algunos bloques de piedra, es decir algunos ladrillos de piedra para hacer algunos contrastes así bien bonitos y nada vamos a iniciar comenzaré rellenando estos huequillos y poco más la verdad ahora no sé si os agrada más que mientras construya hable simplemente de la vida yo que sé uy esta parte que ve más baja ala si que estoy haciendo bueno no sé si os gustaría simplemente que construya a cámara rápida o que haga el corte y ya está o bueno que hable durante la construcción simplemente como contando de la vida básicamente que por cierto hablando de ello ya casi estamos por llegar a los 5000 suscriptores en youtube así que así que no tengo mucho más que hacer que agradeceros y uy ya estoy trabajando también en un especial ya que bueno se vienen cositas se vienen cositas esta vez si se vienen cositas y bueno es que no sé no quiero dar los no quiero dar spoilers pero se vienen algunos cambios para el canal y bueno a ver qué tal son recibidos pero lo dicho no quiero daros spoilers vale esta este es roto o sea la casa va a estar en todo el medio porque necesitamos que esta entrada sea directamente a la casa porque prácticamente la casa va a ser atravesada por este lazo y aquí ya no se ve un hopo no se ve nada porque estamos de noche y de hecho no sé cómo hacer para uy no sé cómo hacer para configurar alguna de alguna manera que que se vea más iluminado o sea no tanto uy dónde está el ojo ok no por mí sino por el vídeo que siento que se ve mal que no se vea hasta que se vea todo tan oscuro pero pues vale vamos a empezar a cimentar las primeras bases de esta casita ahora no sé qué tan grande hacerla porque a ver oh bueno hablando de madera que bueno no está hablando de madera pero bueno yo por alguna razón compré madera dinástica cuando vino el mercader ambulante que creo que es que es una manera madera bonica más sin embargo no sé yo eh o sea vamos a ver cómo quedaría puesta y por cierto me gustaría más bien construir de día para que se vea mucho más god pero claro si me pongo a esperar pues lo mismo me da todo el día eh la otra opción es ponerme en modo o sea abrir esto como servidor para poder acceder a los comandos y hacer de día pero claro eso afectaría un poco el tiempo del juego o sea que podría asimilarse como hacks ahora vamos a hacer el primer arco ahora vamos a hacer el primer arco que bueno yo pensaría que uno dos tres ah bueno para sería importante bueno si tengo es que no creo que tenga el dinero pero vamos a comprarle a él este man la esto sí 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 es baratito es baratito nice lo que pasa es que no tengo espacio donde ponerlo mmm bueno tengo una hamburguesa que me la voy a comer y listo a mí eso que me lo pongo o simplemente tenerlo ahí no me jodas qué es esto para ah es verdad ah no acá está ok ok creí que simplemente era un arma es que me había parecido recordar una actualización en la que estaba la regla como arma y la regla como herramienta y no se ve nada eh bueno pensé que esto era simplemente una arma pero no ahí la tenemos por este ladito la activamos y ya está visteis está guapo pero bueno necesitamos hacer una uh mira la madera dinástica tiene de por sí los objetos más guapos más lindos creo que este marrón clarito no queda tan bien con esta bloques blancos debía quedar bien más bien mejor la que la madera boreal creo que es así la la negra 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 qué raro creí que se podían hacer plataformas de estos ladrillos blancos de nieve pero en su defecto vamos a hacerlos de ladrillo de piedra y bueno la voy a hacer más o menos altico bueno si yo creo que debería hacerlo así de esta altura por lo menos para no andar chocando tanto y aquí le vamos a hacer como si fuese una entre comillas cúpula y vale todo esto va o sea no lo tengo pensado simplemente vamos conforme va a la marcha ok ahora yo pensaría que quedaría bien hacer algún estilo de barco solo la forma o sea la figura pero nada que ver con un barco ok simplemente que hacia la izquierda tengo menos espacio y hacia la derecha hice más y generalmente los barcos creo que es así no es como un automóvil yo que sé vale aquí va a ser una salida jardín entonces aquí ya cerramos cuidado que vienen y aquí más o menos hacemos la copia de esta parte pero está esto evidentemente va a ser más legal legal ahí está la entrada estos igual también va a tener salida por los dos lados porque esto es terraria amigos jeje igual estoy pensando que estoy a la no eso hace un problema estamos en el espacio como tal o sea esto ya el bioma como dice el mundo en un mapa pequeño esto ya es espacio prácticamente el problema es que en el en hardwood ya van a empezar a aparecer aunque que raro aquí no ha aparecido arpías o sea hasta que estoy justo en la línea más o menos por acá pero igualmente no me gustaría estar mmm bueno tendremos que colocar alguna caja musical porque es que ese sonito de como que no me gusta tanto y esto también me da la sensación de que no quiero agrandar hacia arriba sino más bien como hacia abajo por evitando ir más hacia arriba más hacia el espacio porque tampoco quiero arpías que me estén acá tocando los varios así que igualmente yo creo que se puede aprovechar bien este espacio de acá abajo de alguna manera like this aparte bueno necesitamos la zona de cofres que yo creo que pues esta misma puede ser más mejor vamos a colocarnos esto para picar más rápido y de verdad que este o sea si o si usen esta arma o sea la pala es God les recomiendo muchísimo esa pala ahora mmm por la forma de esta construcción hay un lado que es como o sea por la esferi esfericación hay un lado más grande que otro a ver ya es decir a los bordes se achica al medio se agranda pero entonces eso significa que tengo que hacer prácticamente dos pisos por acá pero esto me da una sensación de que todo va a tener un tamaño muy simétrico lado y lado es decir mmm no se va a ver muy como decirlo moderno entonces me mosquea un poco la verdad bueno creo que ya hay más o menos la solución para hacerlo un poco más dinámico oh esta forma de construir me encanta oh papá que que eh visualmente esta God acá va a ser algo escalonado para simplemente bueno ir bajando y ir aprovechando más espacio de lo que habíamos hecho ahora que pasa que esta parte eh va a quedar un poco abierta pero al mismo tiempo pues es necesario para tener un acceso un poco más más directo hacia lo que creo que esto van a ser la sala de cofres ahora este lado no voy a hacerlo de la misma manera para porque les digo no me gusta que hacer algo así simplemente simétrico para un lado y para otro porque eso hace un poco osea si elegante pero eh más moderno sabes acá vamos a hacer yo creo que dos cosas una yo necesito la casa del guía a ver a ver las cosas la mecánica de los npcs como esta hecha deberían los npcs vivir bastante lejos entre si sin embargo no me agrada esta temática porque hay veces generalmente uno necesita los npcs ya de ya para ya en un momentico y uno entonces no me gusta demasiado pero claro también así se usan los pilares así se usan muchas cosas además de que las cosas salen más baratas cuando lo haces así entonces yo creo que vamos a tener que hacerlo así pero al npc que si quiero en mi vivienda que va a vivir conmigo o hace mi roomie es al uy no sé por qué hice esto acá pero a ver es que una chimenea en este punto de la vaina es un poco rara pero bueno ya lo miraremos ahora entonces aquí va a ser mi cuarto con el roomie básicamente bueno prácticamente es para el roomie porque yo pues técnicamente no necesito cuarto mas sin embargo por el rol lo podemos hacer y ya está ok necesito ya empezar a traerme las herramientas porque bueno entonces usaremos la madera dinástica shopperia que quedaría bien algo así pero esto con el pirulo por acá y por acá no es más o menos más o menos y más o menos querría yo complementar con la piedra que no sé dónde la dejé lo que pasó con la piedra no tengo piedra bueno con esta piedra complementar en algunas partes like this pero claro no sé qué tan bien quedaría y hacer uno si uno no es mucho trabajo y no no quedaría bien para nada pero es posible que quede bueno algo así ah yo no me echo el martillo bueno el martillo es re importante para la construcción así que lo necesitamos como se hace ah como se hace ah por acá está el martillito con 8 de maderita normal para darle este acabado a las cosas básicamente pimba pimba acá está ahora esto me parece que también se le puede dar otro acabado pero claro no sé cuál será mejor para esto pero yo creo que puede estar bien ese eh mira este mmm es que si me molesta que haya eso ahora puede ser que si hacemos así y este también lo transformamos para que después uy este pez este pez me está tocando la moral eh uh papá a ver por aquí y por aquí vale está bien más o menos le da un toque raro diferente y mimos queda de pronto esta altura pues obviamente se disminuyó pero a ver así yo creo que queda mejor para apaciguar esa ese bloque ahí de la nada puede ser y lo mismo yo creo que así lo mismo acá pimba para redondear todo básicamente mmm y pues bueno vamos a hacerlo acá por acá por acá va agarrando forma más o menos ahora según yo bueno no según yo iba a conectar digamos por acá un hueco y llegar a la sala de cofres pero yo creo que entonces dejaré esta entrada y ya está pasemos a hacer lo las paredes y que yo creo que van a ser evidentemente de ladrillos y alguna que otra de cristal para darle esa modernidad que se supone estoy buscando aquí si yo creo que una cámara rápida quedaría bien y me he quedado sin bloques de de estos que estamos utilizando así que tengo un problemilla ajá y es que para para llegar a la nieve por cierto tengo que pasar la corrupción y la nieve está por acá bueno de aquí fue donde extraje la nieve básicamente pero uff mira esto la linterna la linterna para donde se hace la linterna dinástica acá esta puede quedar guay sí bueno no es lo más moderno del mundo pero sí y también estas farolas creo que pueden quedar bien para afuera para el patio y yo creo que sí y ya de la madera dinástica poco veo que puede ser que pueda ser interesante ahora sí me da sensación de que hace frío entonces es un poco menos cálido porque se hace muy frío no sé se dieron cuenta como el día se pasa mucho más rápido que la noche hoy dios casi me muero se dieron cuenta como el día pasó mucho más rápido que la noche bueno como sea voy a ir a buscar eh nieve para ver si más o menos dejarla más o menos para detalles para detalles que vaya haciendo durante la serie y ya está pero a grandes rasgos que ya pueda vivir allí en lo que buscamos en este episodio entonces voy a por nieve y ya volvemos nievesica y estamos de vuelta ya tengo la nieve listo ya terminé más o menos la estructura de la casa ahora solamente me queda amoblar tantico para hacerla más habitable y bueno cuando ya tengamos más materiales la decorar con cosas más bonitas porque es que estas antorchas así simplemente no me valen no no me gustan y bueno vamos a hacer esto con estos cofres me ayudaré para las medidas para colocar básicamente como estanterías de los y cabe perfectamente dos cofres por hilera y ahora qué pasa que llegan que yo no los invité fiesta fiesta o qué en este lado colocaremos escalera y bueno esto se llenará de cofres ahora tengo un problemilla con esta parte de acá y es que simplemente queda un espacio medio vacío medio baldío pero no me no me termina de gustar la verdad bueno antes de finalizar este episodio vamos a meterle lo que yo quería meterle a esa altura yo creo que está bien pero ahora yo haría una cristalera gigante o varias pequeñas pero yo creo que va a optar por una gigante y ya está no sé es a la altura adecuada diría yo pero me tienta a hacerla un poco más grande porque eso me obliga prácticamente a tener que hacerla a este lado más o menos del mismo tamaño aquí lo que vamos a hacer es dividirla y así evita muy no sé si esto quedó simétrico pero a ver más o menos 10 y haga más o menos 10 o simétrico y sin contarlo y acá tres porque bueno a excelente me encanta ahora veis como que queda raro si no los hago igual de grandes o no bueno piensa no no me termina de gustar hay lo hay lo que tendría que quitar yo creo que es esta luz de acá pero lo dicho hasta no tener mejores materiales que poco puedo hacer respecto a eso y bueno chicos este ha sido el vídeo y es un poquito más chill algo tranquilito de construcción porque bueno esta es aventura en construcción y bueno pero bueno espero te ha gustado darle like suscribiros y nada en el piso en el episodio siguiente yo creo que de todas maneras ya tenemos que ir es por el devoramundos para ya y si acceder al inframundo y ya y si contra todo mundo a por cierto por cierto veo que me faltó acá colocar o hacer esto para que se vea como que va a tener una algunos apoyos de madera bueno eso el siguiente vídeo lo mostraré adiós